Se cumplió con los habitantes de la Comuna 7 la fase de socialización del proyecto Vial Ciudadela Centenario, iniciativa que fue adjudicada varias semanas atrás. En el espacio, los dignatarios tuvieron la oportunidad de conocer detalles técnicos que contempla este proyecto. Dentro de la socialización estamos haciendo las consultas, las preguntas respectivas a los ingenieros y nos parece un proyecto muy importante para el beneficio de la comunidad. O sea, siempre que se hacen vías, se pavimentan vías, se mejora la calidad de vida de las personas, se mejora la calidad de vida de nuestras comunidades. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, la próxima semana se cumplirá la proyección y obras de levantamiento topográfico para luego ejecutar las acciones físicas del proyecto que conectará con la Gran Vía Yuma, Terrazas del Puerto y Puerta del Sol en la Comuna 7. Ya que nos estamos viendo afectados por el terreno, por el mal estado de la vía, entonces pues sería muy chévere, muy elegante que esa obra empiece lo más pronto posible. La comunidad destacó la iniciativa y cómo se lograron los recursos para su ejecución a través de regalías en el OCAT. A desembotellar nuestra comuna por la vía hacia la vía Yuma. Aportemos, apoyemos este proyecto para que junto con equipo, comunidad, líderes y gobierno municipal, gobierno nacional, se pueda ejecutar este proyecto y se ejecuten bien las obras como están especificadas en el contrato. El proyecto Vial Ciudadela Centenario tendrá un costo que oscila entre los 10.000 y 11.000 millones de pesos.